Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bomberos Hoy, el informativo del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Bueno, Sargento Carlos Ramírez, ¿cuál es la importancia de la capacitación del equipo técnico de rescate? El reentrenamiento del equipo técnico de rescate es de vital importancia para poder lograr estándares de calidad, de eficiencia y eficacia en la segunda respuesta de atención de incidentes de rescate vehicular y todas las especialidades. Rescate vehicular, pues nos acompañamos a esta capacitación. En lo ocurrido del año 2018, se han realizado un aproximado de 30 rescates de personas atrapadas en vehículos. Es por ello que el equipo técnico de rescate del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá recibió capacitación de rescate vehicular en automóviles híbridos y pesados. Dentro de las prácticas, realizaron la técnica de remoción de puertas y levantamiento de timón. El equipo técnico de Bogotá de Bogotá para la oportunidad de hablar con ellos hoy, para compartir lo que hemos aprendido de la industria de la industria de la industria. Es muy importante que todos los departamentos, incluyendo la Bogotá de Bogotá de Bogotá, regularmente update su entrenamiento, porque la industria de la industria de la industria está cambiando tan rápido que rescate más difícil de rescate, sin embargo, para abordar esto, hemos adaptado nuestra tecnología de rescate, de la industria 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 de la industria. Estamos compartiendo con ellos nuevas técnicas de rescate, la cual debemos implementar y enseñar a todos los bomberos del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, para mejorar así la atención, y más aún, brindarle un mejor soporte a los pacientes que se encuentren dentro de estos vehículos. Esta capacitación es importante, ya que estamos adquiriendo nuevos conocimientos en cuanto a tecnologías y equipamientos que están saliendo en el mercado, al igual es también muy importante porque día tras día también aumenta la tecnología y la seguridad de los vehículos, entonces debemos estar preparados para atender este tipo de incidentes, tanto para la seguridad de las personas que están conduciendo estos vehículos, tanto para los bomberos que están trabajando en estos vehículos en labores de rescate para que no salgan lesionados. De esta forma, continuamos entrenando a nuestras unidades para prestar un excelente servicio público esencial, porque los hechos salvan vidas. Información importante aquí en Bomberos Hoy. El Centro de Coordinación y Comunicaciones del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá ha recibido en lo corrido del año un aproximado de 22.865 incidentes. Desde el Centro de Coordinación y Comunicaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se coordinan los recursos como máquinas escaleras, máquinas extintoras, carro tanques, máquina de líquidos inflamables y máquina de rescate. Igualmente se le hace seguimiento a los vehículos que se desplazan para la atención de los incidentes en la ciudad. Cuando el ciudadano llama al 1-123, activa el sistema de emergencias de la siguiente forma. Abrimos el incidente, en el cual nos da la siguiente información, descripción del incidente, en este caso es un incendio en vivienda, la dirección, el barrio y la localidad. Luego proponemos el recurso para dar oportuna respuesta a la solicitud de la comunidad. Posterior a ello se hace seguimiento al recurso a través del sistema GPS para medir los tiempos de respuesta a la atención de las emergencias. Recopilamos información de los incidentes atendidos diariamente a fin de establecer estadísticas que nos permitan generar campañas de prevención. Desde el Centro de Coordinación y Comunicaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá estamos listos, estamos preparados para atender los incidentes requeridos por la ciudad de Bogotá. Nuestros bomberos de Bogotá constantemente están haciendo inspecciones técnicas para verificar las condiciones de seguridad en los establecimientos de comercio. Diariamente se realizan inspecciones técnicas con el fin de hacer verificaciones de los establecimientos comerciales para prever cualquier incidente que se pueda presentar al interior de los mismos. En esta oportunidad, la Estación Marichuela de Bomberos Oficiales de Bogotá estuvo en la localidad de Usme en diferentes casinos y de esta forma continuar protegiendo la vida y el patrimonio de todos los capitalinos. Capacitar constantemente a la comunidad es primordial para Bomberos de Bogotá para mitigar el riesgo. Bomberos de la Estación Garcés Navas capacitaron a madres comunitarias de la Asociación del ICBF Mis Primeros Amiguitos. Dicha capacitación se llevó a cabo en seguridad y manejo de extintores, además de la forma en que se debe hacer uso de las herramientas para una primera atención prehospitalaria. Es importante la prevención que está haciendo Bomberos Bogotá al capacitar a las madres comunitarias, ya que ellas son las que replican con nuestros hijos y con nuestra comunidad infantil, el tema de la prevención en desastres. Bomberos Bogotá nos ayudó a tener conocimiento de las herramientas que nosotros tenemos en nuestros jardines para saberlas utilizar bien. Continuamos trabajando de la mano con la comunidad para prevenir incidentes. Y aquí están nuestros bomberos en acción. Debido a la temporada de lluvias que se presenta en el país, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá está siempre presto para atender a diferentes emergencias que se presentan por este tema en la ciudad. Ejemplo de ello fue la emergencia atendida por cerca de 20 unidades de la Estación Bicentenario con el apoyo del Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Urbano USAR, en donde se trabajó durante cerca de 8 horas para atender un incidente en el barrio Provenza de la localidad de Suba por la caída de varios árboles de gran altura. 11 árboles que cayeron afectando vías, afectando viviendas y afectando el tendido eléctrico, el tendido de media tensión, algunos transformadores que se cayeron también al quebrarse unos postes de la energía. Para mí, sentir que ellos están aquí con nosotros, acompañándonos y ayudándonos a resolver esto de una manera tan rápida, estoy supremamente agradecida. Ojalá podamos contar con más personas dentro del equipo de bomberos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Continuamos trabajando por nuestra comunidad. Y ese es el resumen de los incidentes más relevantes atendidos por el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá durante esta semana. Esta semana, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá atendió 590 casos aproximadamente. Entre los hechos más relevantes se destacan. Bomberos de la estación Bellavista prestaron atención prehospitalaria a seis menores de edad que resultaron lesionados por la colisión de una ruta escolar contra un poste de la luz en la carrera 18P Vis con calle 63C al sur. Unidades de la estación Venecia controlaron un incendio al interior de una fábrica de jabones ubicada en la calle 39I Vis Sur con carrera 68A. El hecho solo dejó daños materiales. En otro sector de la ciudad, bomberos de las estaciones Bicentenario, Caobos y Suba controlaron un incendio al interior de una bodega de aceites y pinturas ubicada en la carrera 45 con calle 197. En el lugar, no se reportaron personas lesionadas. Por último, unidades de la estación Puente Aranda brindaron atención prehospitalaria a 15 personas que resultaron lesionadas por el volcamiento de un bus del servicio público. Esto sucedió en la avenida de las Américas con 19. Este es un informe del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Y hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy. Nos vemos la próxima semana. Recuerda escribirnos a este correo prensa arroba bomberosbogotá.gov.co para que nos envíe sus fotos, sus videos, sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.